Yo hablo mucho del tema de movilidad y transporte con muchos ticos y he visto que una excusa que siempre existe es que en las calles de Costa Rica no hay espacio para hacer ciclovías. Quiero mostrar las dimensiones de los carriles, voy a hacer una ruta específica y voy a ir midiendo el ancho. Esto es Barrio Escalante, 200 metros al este del Parque Francia. Voy a irme a Estativas para ver cuánto tiempo me toma en esta bici electroasistida. Haré un segundo viaje midiendo los anchos de los carriles. Bueno, esta es la calle al puro principio del recorrido y voy a medir el ancho de esta calle. 8 metros mide aquí la calle, hasta el borde del caño, no hasta la acera. De esos 8 metros se utiliza metro y medio para parquear carros. Aquí también hay parqueos y está la única ciclovía hacia el este en esta zona de San José. Hay mucho más espacio destinado a parquear carros que a ciclovías. Aquí está señalizado que es zona escolar, o sea 25 kilómetros por hora. Está medido a 8 metros 20, o sea ligeramente más grande que la sección anterior. Atención aquí, hay espacios de parqueo demarcados en el carril. Pero entonces, ¿hay carril o no hay carril? ¿Es para circular o para parquearse? Aquí estamos cerca del centro comercial de Guadalupe y voy a medir este carril, solo el carril derecho, que lo veo súper ancho acá. Podría haber una ciclovía en el lado derecho. 4 metros 10, más de 4 metros mide solo el carril derecho aquí. Y aquí no hay espacio ni para parqueo ni nada de eso, ¿verdad? Aquí solo es para rodamiento y son los 4 metros destinados solo al carro. Y en este mismo lugar, solo que a la vuelta de la cuadra, donde están todos esos carros parqueados, paré a medir también. 4 metros 50 de ancho de carril. Aquí hay señalización, pero no hay un diseño físico que reduzca la velocidad de los carros. Ah, y la parada de bus es un rótulo en la acera. Bueno, esto es de Guadalupe yendo hacia Barrio Turnón. Esta calle es de 40 kilómetros por hora de velocidad máxima, ahí está escrito en la señalización. Este es el punto más angosto, entonces quiero medir el ancho del carril. Pues aquí donde está mi pie hay 4 metros. 4 metros sobrados de ancho en una calle de 40 kilómetros por hora. En Barrio Turnón, yendo de San José hacia Tivás. 4 metros 20 también. O sea que aquí cae sobrado una ciclovía de San José hacia Tivás. 5 esquinas. Estoy como a unos 300 metros del Walmart de Tivás. Igual voy a medir aquí estos anchos que calculo que son 5 metros de ancho acá, vamos a ver. 4 metros 70 ahí de este lado. Y vamos a ver del otro lado. 4.90 ahí aquí. De un lado hay 4.70 y del otro 4.90. La señora en la parada de bus, o sea en la acera. En Tivás, estoy aquí a 100 metros de cono. 4 metros 30 mide este carril aquí hacia Tivás. 4.80 mide este lado. Y teniendo en cuenta que aquí andan bicicletas, vean, ven un montón allá. Costa Rica, país donde hay carriles de más de 4 metros en vías de 40 kilómetros por hora, pero no hay espacio para ciclovías. Observemos en esta calle de dos carriles supuestamente, como se parquean los carros en la calle. Aquí dejan de existir dos carriles, aquí realmente solo existe un carril, como se puede ver acá. Esto de que hayan dos carriles aquí es falso, aquí solo hay un carril y bueno son súper anchos estos carriles El primer carril de este lado mide 4 metros Y este otro 4 metros, 4 metros dos carriles en donde lo que hacen es parquearse a los lados Y ya aquí en la iglesia de Tibás me tomó 13 minutos 40 segundos el viaje desde Barrio Escalante Duré poco más de 10 minutos desde Barrio Escalante hasta Tibás de una manera muy eficiente Cualquier persona podría durar eso si se diera una infraestructura adecuada Esto no es por el gusto de unos, esto es por el bienestar de todos Ya es hora de que empecemos a cambiar, la tecnología nos está permitiendo poder viajar en bicicleta aunque hayan cuestas Entonces ya las excusas se van yendo cada vez más Si quieren apoyar me pueden ayudar compartiendo el video La idea es que esto alcance personas, que alcance el mensaje También pueden suscribirse al canal para estar al tanto de futuros videos Muchas gracias ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!